Vendiéndole a usted, tribunal, una historia falsa y que no se corresponde con la realidad. Entonces, en media hora, no podemos hacerlo, tribunal. Por ejemplo, pero mira, tú eres chofer. Y de manera olímpica usted viene a decirme a mí, magistrado, aplásela porque yo no he conversado con mi cliente. Yo no sé si mi cliente es chofer o no es chofer. Bueno, posiblemente usted no sepa, si ahí dice que el cliente es varón, usted no sabe si es hembra. Y eso yo lo entiendo, un pedimento ilógico, extemporáneo, irracional, que el juez no va a aplazar de ninguna manera esta audiencia. Pero además, el juez tampoco va a separarla, porque lo entiende innecesario. Eso ni pensarlo. Hoy se va a conocer la medida de coerción. No mañana ni pasado mañana, hoy se va a conocer. Ahora bien, el que quiera saber si su defendido es varón o hembra, católico o evangélico, comunista o ateo, cristiano o musulmán, entonces el juez le va a dar para eso unos 45 minutos para que conversen con sus imputados. Y ahí a usted le preguntan todo. Ustedes le preguntan todo. Y a usted le dicen, mira, imputado, yo leí 267 páginas y vi una foto tuya, te ves muy bien. Te ves muy bien, pero yo quiero saber si eso es un Photoshop o es que tú eres tan buen mozo así. Así que ustedes tienen 45 minutos y nosotros a las 12 y 30 volveremos entonces a reiniciar la medida de coerción. Que sepa que se va a conocer hoy. Jóvenes, buen provecho. ¡Gracias! ¡Gracias!